¡Sí! MarkMass, por favor, ¿puedes venir aquí a la coleta, por favor? MarkMass. La organización llamando a MarkMass. La organización más tu madre llamando a MarkMass. O vienes aquí o te cae el p... ¡Tú m... ¡Tú m... No hay pa tanto, ¿eh? Ya tenemos a MarkMass, eh. Llamamos con MarkMass. ¿Qué te sube? ¡Un aplauso para MarkMass que está aquí en el mundo! ¡Solidaria! Conozco Simanda. Es que lo he visto yo pararse en medio de la carrera que iba cansado y se ha atañado.